Los chicos a la escuela. Marce, ya es febrero y ya lo hablamos el otro día con las librerías. La cabeza puesta en el comienzo de las clases que este año, si Dios quiere y sigue todo así, sería presencial. Tal cual, o sea, somos nosotros que no tenemos hijos por ahora. Exacto, tranquilos. Nosotros nos podemos ir a vacaciones cuando queramos. Tal cual. Y hay muchos que aprovechen que solamente es febrero. Todavía podemos hacer eso. Todavía, sí. Pero, bueno... ¿Tiene pensado ser madre? Sí, más adelante, capaz. Yo no, no pienso. ¿No? ¿Ser madre no? ¿Ser padre? ¿Ser padre? ¿Ser padre? Mejor quizás, tal vez. Sesión de conductores. De conductores, exactamente. Estamos en una sesión de terapia. Pero, bueno, arrancan ya todos a pensar en las clases. Bueno, es noticia lo que dijo la RETA respecto a las burbujas. Exacto. No pase sanitario en Precio de Buenos Aires. Piensan que en Córdoba pasa lo mismo. Más o menos, por ahí. ¿No? Sí. El mismo camino. Pero, bueno, en este caso, también preparándose para el pedido de las fichas médicas. Exactamente lo importante que es de esto. Habló justamente el secretario de Salud del municipio de Villa Carlos Paz de esto y también de la vacunación en los barrios. Sí, contra el COVID, Marce. Se sigue la vacunación, tercera dosis, algunos que están completando con segunda dosis. Exactamente. A ver más. De cara al ciclo lectivo, se va a comenzar a realizarse las fichas médicas. Sí, muy buenos días. En una de las tantas acciones del gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz, vamos a comenzar a partir del día a día de febrero con las jornadas de certificado único o la ficha médica escolar. Atento a que ya estamos seguramente muy cercanos que comience el ciclo lectivo. Así que con un servicio más del municipio hacia los vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz, continuando el fortalecimiento de la salud pública aquí en la ciudad. La llegada a nuestras vecinas y vecinas de Villa Carlos Paz, llegar a los distintos barrios a través de los centros periféricos. Tarea que comenzó allá por el año 2011, donde fortalecimos la atención en salud pública, no solamente en nuestro hospital, sino en los centros periféricos. Y esta es una de las tantas acciones que llevamos a cabo. Es necesario, sabemos que hay una demanda muy importante cuando comienza el ciclo lectivo, de muchas familias, de muchos papás preocupados por el llenado de sus fichas médicas. Así que bueno, lo vamos a comenzar a hacer en distintas jornadas durante casi todo el mes de febrero, a partir del 10 de febrero. Y seguramente, si es necesario reforzarlo, porque la demanda así lo exige, lo estaremos haciendo. ¿Cuándo comienza? El 10 de febrero comenzamos y tengo un cronograma que aquí se los puedo leer, permítanmelo. Vamos a comenzar en Villa del Lago, en el centro periférico. Va a ser en el horario de 15 a 19 horas, en el barrio Colines del centro periférico, el día 11 de febrero, de 9 a 13 horas. Continuaremos en Santa Rita el 17 de febrero, de 15 a 19 horas. El 18 de febrero, en el barrio El Canal, de 15 a 19 horas. El 24 de febrero, en el barrio La Quinta, en el centro periférico de la calle México, de 15 a 19 horas. Y el 25 de febrero está programado el centro periférico en la zona este, en el barrio de Colinas, de 9 a 13 horas. Va a ser el servicio de enfermería, también de odontología, donde se va a controlar la salud bucal, de los niños y niñas que se acerquen, y también de los distintos pediatras que van a hacer la evaluación clínica de los mismos. ¿Hay que sacar turnos? Sí, se va a sacar turnos, es necesario. Así que consulten en la página oficial, en la web del municipio, porque va a ser en el teléfono de cada centro periférico. Así que todo el vecino que quiera un turno para hacer la ficha médica, que por favor consulten en la página oficial del municipio, el teléfono del centro periférico, para poder acceder al turno. ¿Quiénes pueden realizarse este certificado? Todas aquellas familias que tienen niños en edad escolar, que es necesario porque es obligatorio presentar el certificado de ficha médica, así que lo puede hacer cualquier vecino de nuestra ciudad. ¿En el hospital también se van a hacer fichas médicas? En el hospital también, es a demanda por supuesto, nosotros lo que tratamos cuando hablo de fortalecer la periferia es por el acceso. No olvidemos que la salud es oportunidad y accesibilidad, hemos fortalecido los centros periféricos y por lo tanto sabemos que con eso evitamos el traslado de muchos vecinos. No olvidemos que estamos en temporada, que muchos vecinos trabajan, que es muy difícil el acceso por la cantidad de vecinos, de turistas que tenemos, no es fácil circular por las calles, así que con esto llegamos a cada vecino en los distintos barrios. ¿Algún requisito en particular? No, no, no hay ningún requisito, solamente que lleven la ficha que está preimpresa allá del ministerio y el DNI por favor de cada niño, eso sí es importante. Por otra parte, Julio continúa lo que es la campaña de vacunación contra el COVID. Sí, también, eso es cierto, también hemos fortalecido la presencia en los distintos barrios, hemos descentralizado desde el Estadio Arena la atención de vacunación COVID, venimos muy bien trabajando con un programa que lo vamos a fortalecer en estos días también. Es muy importante porque hemos notado que muchos vecinos pudieron acceder a su primera vacuna y muchos están completando el esquema de vacunación. No olvidemos que la tercera dosis o dosis de refuerzo fue muy importante y hay muchos vecinos que han ido paulatinamente acercándose y eso ha aumentado el porcentaje de vacunados. ¿Ocurren los turistas? Sí, también, cuando la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba permitió que podamos vacunar no solamente a los residentes de Villa Carlos Paz, sino también a los distintos turistas o vecinos de otras localidades. Lo estamos haciendo, es muy importante poder llegar con la vacuna a todos ellos. Y algo importante, déjenme decirle, fundamentalmente para la tercera dosis, que hayan transcurrido los cuatro meses desde la aplicación de la segunda dosis. Son muchos los vecinos que se acercan a vacunarse, a buscar su tercera dosis, pero todavía no ha transcurrido los cuatro meses. Así que recordarle a los vecinos que, por favor, chequen su carnet de vacunación o la aplicación, que hayan transcurrido cuatro meses desde la segunda dosis. ¿Esta semana irán por los barrios también a seguir vacunando? Sí, tenemos un programa. Lo que sí recuerdo hoy es que mañana, martes 8, vamos a estar en el hospital vacunando, fundamentalmente en esa zona, muy importante, una barriada muy grande. Así que vamos a estar mañana, de 18 a 20 horas, en el hospital Gumercindo Sallago, en la avenida Perón y esquina Brasil. Vamos a estar trabajando ahí. ¿Se continúa también con la vacunación del calendario oficial? Sí, me hiciste acordar, gracias. Vamos a, en la jornada de ficha médica, vamos a también a reforzar el esquema de vacunación del calendario. Eso es muy importante. Así que también que lleguen su carnet de vacunación los papás de sus niñas y niños, porque vamos a estar reforzando el esquema de vacunación a todos aquellos que les está faltando alguna vacuna. Bien, importante entonces que tengamos las vacunas, que nos vacunemos de todo. Exacto. De todas las enfermedades. No hay que olvidarse del calendario anual, como decía Enís, que va a ser a la par de este recorrido que van a hacer por los barrios por las fichas médicas, también van a controlar, por supuesto, el calendario de los niños. Si hemos llegado hasta acá, sin poliomelitis, poco sarampión, porque lamentablemente hubo un rebrote de sarampión, viruela, todas esas enfermedades que eran gravísimas y que ya no están, es gracias a las vacunas. Sí, por supuesto. Gracias a las vacunas. Sí, sí. Enfermedades que han hecho estragos en la población en el siglo pasado. Lamentablemente mucha gente no entiende que esto es fundamental. Y bueno, y todavía sigue faltando vacunación. El otro día escuchaba, en África es muy bajo, menos del 10% de vacunados que hay en África, ¿no? Contra el COVID específicamente. Sí, por eso muchos países están donando vacunas y porque de ahí salió Omicron. Exacto, esa nueva variante tan fuerte, ¿no? Claro, claro, porque el virus, a medida que va pasando de cuerpo en cuerpo y no va encontrando resistencia, se va tornando más fuerte y eso hace que vaya mutando, obviamente, las cepas y después tengamos que estar vacunándonos por cada una de las cepas. Sí, sí, sí. Así que bueno, y hoy está entonces la vacunación, Marce, desde las 18.